¿Cómo se encuentran amigos de la Nomination? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Akotsu Nominator ON y estamos aquí para ya probar para ver en duelo galáctico a Hasgard de Tauro primerísimo día de pvp obviamente habrá cosas que la gente no entenderá le tratará de buscar uso todavía eso siempre siempre pasa en duelo galáctico en el primer día lo importante es ver si la gente lo está usando la verdad en casos como por ejemplo afrodita divino todo el mundo lo copa en el caso de caronte cagajo de venu no lo ocupaban mucho así que vamos a ver cuál es la reacción de la gente ante esta unidad bueno sin más preámbulos vamos a los pvps ahora ok aquí estamos con la primera pelea con Hasgard de Tauro el jugador de arriba está ocupando acá a la exclamación de athena a el lune del barroga a rodillita partita y el torazo los canvas viene canon de gemini ataca a carajo de de venu viene Zagazaburi con el friday viene cambia a ioria de leo gana su segundo turno viene milo ahora mata cagajo de de venu hasta ahí todo todo bien viene el lune del barro se convierte elimina no no elimina nadie el otro lune también se convierte ataca también pero ahora viene tan a todos y viene a bien afrodita primero y no logra matar al tatatos y la afrodita estuvo apuntando con las patas viene el gran tuer el gran cuerno luego viene la nova la nova titánica la explosión titánica de de hasgard acá donde geminis ahora sí ataca a atanatos y bueno ya soluciona una pelea fácil todavía no no mostró nada este hasgard pero pero bueno a ver vamos a ver cuánto cuánto fue el daño que que recibió doscientos diez mil cuarenta y cinco fue el el daño que tanqueó en hasgard hizo ciento cincuenta mil entre ese básico y la explosión titánica del segundo turno fue terminó siendo la unidad que más daño no no fue la partita fuera que recibió más daño afrodita la segunda unidad que más daño recibió ok vamos a ver otra pelea aquí tenemos otra pelea con el la misma persona que está probando a hasgard con cada de geminis con la cremación de atena con lleón sapuri con el torazo los camas con afro god y compartida viene hay cambia a yoria ahora el muro el escudo de muriari no puede canon tirar a los planetas porque quedó inhabilitado ahora protegen a el hasgard el daño lo recibió igual jazgar porque el escudo de sillón saburi no te protege si la unidad tiene escudo el escudo la barra de escudo el daño lo va a recibir igual así que eso le conviene a jazgar porque mientras más escudo absorbe más daño hace su explosión titánica ahí viene la nueva titánica y ahora viene la explosión titánica o no hizo mucho pero bueno mi edad no se explota hoy esa explosión de datos fue fue apocalíptica y ahora está acá partida ataca apartida y bueno la cosa aquí al contrario de la pelea anterior aquí este este equipo no lo tiene no lo tiene muy muy fácil y ahora viene jazgar ya en escudo pero creo que no todavía no creo que cuando se muere libera otra vez la explosión titánica pero según peor es y si se os apurí está generando un poquito de problemas bien el ponzo ahora se muere jazgar viene la explosión titánica de nuevo pum y no no pero bueno no pegó mucho ahora continuamos con ya se murió jazgar ya ya no hay jazgar en el campo de batalla pero hay afro god y viene ahora canon de gemini se ataca manigoldo manigoldo se fue se fue el el afro god también pero aquí se va a shion saburi también pero ese canon de gemini bueno muere a manos de milo milo de ese protege a shion saburi pero va y crece la barra ahora de tanato se explota y se muere canon a ver se muere canon y fue por un pelo de carne de rana calva que gana aquí vamos a ver cuánto hizo jazgar mira hizo cuatrocientos treinta y siete mil de daño entonces tampoco hizo tampoco y recibió seiscientos treinta y siete mil trescientos siete interesante en la pelea no parecía tanto vamos a ver otra pelea y esto es lo que quería ver hoy quiero agradecer a polar ice el igual que el mes pasado que ocupó a camus a puri hasta el hartazgo aquí ocupa está ocupando también a a la unidad nueva el torazo los camas y bueno la cosa que está complicada está jugando con un equipo tanque este era un equipo que quería ver con nueve en la nueva unidad pero pero la cosa está está un poco violenta honestamente bien el equipo brillo y explotar a todos ahora si gana gana vida viene pose fina explota también bien el trato de abajo también explota haciendo una gran cantidad de daño se va a morir pose fina se murió pose fina viene tanto se explota de nuevo se va a morir barro también adiós barro y por fin o fijo que voy a hacer algo un poquito tarde pero bueno no no importa pura y un poquito tanto se esconde a sí mismo y el trato de abajo también explota hay un montón de explosión y el trato de arriba están pimponeando ahí las explosiones viene la nueva titánica y viene la explosión titánica también artemisa retrocede en el tiempo a ofiúco saca de haber sacado esa refugio de ahí explota nuevamente cada dos se vaya a persephone viene una explota tanto no a o ahí está la explosión de tanados viene shura vuelve a ponerse escudo así que evita que tanto le pegue un zambumbazo y al final bueno brillo brillo siempre gana y en este caso bueno quedó vivo quedó vivo hasgar ahora ofiúco se va se va al mundo de los sueños también y se termina rindiendo a ver vamos a ver cuánto daño hizo jasgar acá 267 recibió fue la segunda unidad que recibió no tercera unidad a datos le dieron le dieron como bombo en fiesta a tan a todos y a ofiúco y jasgar entre todo lo que tanqueó 860 mil bueno vamos a ver otra pelea aquí estamos con un equipo con ofiúco con barro con tanto con albafica con persephone con torazo pero nuevamente se enfrenta a un equipo desfavorable en serio porque porque no porque no varían en porque no varían bien esta gente se van a jugar con un equipo lento porque no no varían a itchía bueno bueno aquí que se yo y ahora viene el cagajo de venu que va va a hacer nada hay dios mío bueno se murió todo mega f y se tiró la explosión titánica también ahí jasgar bueno esto en esta parte de estas partidas no podemos sacar absolutamente nada nada podemos sacar porque las unidades se mueren bueno le tira la rosa a cagajo se va a morir se murió pero aún queda la explosión de ahí con saga saburi viene la segunda explosión de betánatos se muere bueno se muere por lo menos el saga sagazapuri viene ofiúco tira sus dos secretos tira tres secretos ya que no tuvo la oportunidad de de hacerlo anteriormente y ahora viene balrok tira su charchetazo ofiúco rebote se muere todo bueno al menos el jugador aquí pudo dar vuelta a la partida pero más que nada por por falta de poder del del rival más que otra otra cosa rebote y ahora tanto se va a hacer un festín listo adiós bueno vamos a ver qué cosa hizo el buen toro que algo de daño habrá tanqueado 301 mil recibió de daño albáfica 658 datos 700 ofiúco 856 y esos 288 mil puntos de daño en el poquito rato que estuvo en el campo de batalla bueno vamos a ver si más gente está ocupándolo será que por fin vamos a poder ver una pelea lenta tenemos aquí a sasha al lune de balro a tan a todos a albáfica persephone y el toro los cambas y el oponente tiene atena acá no bueno hay un sagazapuri ahí tan a todos jashun y y manigoldo de cáncer viene el furaide no tiene ofiúco el otro el otro oponente este jugador no tiene no tiene ofiúco así que esto puede ser un un problema ya que no hay explosiones no hay curaciones ni nada al menos hay una reducción de daño pero citan a todos y citan a todos un puede hacer mucho más encima se forman los fuegos fatuos viene la nueva titánica ahora el problema de la nueva titánica es que aumenta la cantidad de debuff de cosmo damage de crítico dependiendo de cuántas unidades tuyas tiene escudo en el momento que el hasgard tiró la nueva titánica solamente creo que no había nadie con escudo solamente él así que tampoco puede hacer mucho debuff ahí yo creo que esa es la gran falla de la nueva titánica ahora viene viene piscis va a atacar a sagazafuri se muere sagazafuri viendo viene los fuegos fatuos se muere hasgard y viene la nueva la explosión titánica que tampoco hace mucho daño porque tampoco absorbió mucho mucho escudo ahora vamos a manigoldo tantos prim no pasa nada con con tantos tampoco viene persephone pero va a explotar tanto también y ahora va a ejecutar a dos va a ejecutar a persephone ejecuta primero a ahí y viene canon de géminis a atacar yo creo que ese es el gran problema de hasgard de de tauro la falta de la inhabilidad de poner escudos a a otras unidades y sus buffos se disminuyen muchísimo al no haber otras unidades con escudo 450 y 425 mil de daño y 407 mil de daño recibió bueno vamos a ver si encontramos alguna otra pelea o si no ya para terminar bueno que puedo decir el gran problema y ya lo habíamos comentado en un vídeo anterior sobre hasgard en el servidor de pruebas era que cuando los enemigos los los aliados no tienen escudo su nueva titánica se reduce mucho se reduce muchísimo y su inhabilidad de poder pegar más con la nueva con la explosión titánica por su escudo también se limita un poco me sorprende que haya los duelos de la gente con ocho fans ya disponibles los jugadores que querían jugar un equipo lento no baneaban cosas como sagazapuri como aceleración con ichi etcétera no 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 baneaban ese tipo de cosas y recibían todo el daño de de golpe pero bueno por ahora creo que es muy pronto para juzgar y habrá que seguir viendo más peleas tú qué opinas escríbelo en la cajita de los comentarios gracias por ver el vídeo no olvides unirte a mi canal de whatsapp donde pongo novedades vídeos memes etcétera de el juego si quieres unirte el link está en la descripción del vídeo y en el mensaje fijado en los comentarios y también únete a mis redes sociales sígueme en mis redes sociales que aparecen en pantalla pasen un lindo inicio de noviembre déjala y suscríbete nos vemos en la próxima arriba de re sí gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan sólo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias